La mañana de este miércoles 24 de febrero, aterrizó en el Aeropuerto Internacional del Bajío un avión de las Fuerzas Armadas abastecido con 22.035 dosis de vacunas contra el coronavirus. Este es el quinto lote de biológicos que llega a tierras guanajuatenses desde el pasado 12 de enero, que forma parte del plan de vacunación en la población de adultos mayores de 60 años y personal médico. Minutos después de las 10.20 de la mañana comenzaron las labores de las brigadas Correcaminos y los protocolos de traslado de las dosis quedaron a resguardo de militares de la Sedena. Las 22.035 dosis de vacunas corresponden a la farmacéutica Pfizer, por lo que su traslado fue en nodos de congelación. La Secretaría del Bienestar informó que en el municipio de Cortazar se aplicarán 13.325 dosis para la población abierta de más de 60 años de edad. El inicio de vacunación en este municipio se desarrollará a partir de las 8 horas del jueves 25 de febrero hasta las 16 horas, pues habrá 600 de vacunación y 17 brigadas para la población abierta mayor de 60 años. Del mismo lote, un total de 3.900 vacunas serán destinados para el personal de salud en su segunda aplicación y el resto de las 4.810 dosis serán reservadas para la primera aplicación para el personal de salud. En la aplicación del inmunizante participa personal clínico de las diferentes clínicas del IMSS, ISTE, PEMEX, centros de salud estatales, así como personal de la Delegación del Bienestar y elementos de la Sedena en el resguardo y sana aplicación. En total son 18 hospitales a donde serán distribuidos los biológicos de primera y segunda aplicación. El gobierno federal informó que con esto se garantiza la cobertura total de la primera línea de COVID-19 y un porcentaje importante del personal en su segunda aplicación. Los cinco lotes de vacunas que han sido entregados en el estado corresponden a lo equivalente a 104.504 vacunas. Para Zona Franca, Jorge Hernández. Imágenes, Enrique García. Enrique García. Enrique García. Gracias por ver el video.